tarde hasta las 7 de la tarde, me decía que una de las obsesiones, entre muchas otras que no voy a mencionar en voz alta y menos en un horario familiar, de Maduro, una de las obsesiones de Maduro, invertir a Chile, el país más miserable, más pobre, más dominado, en una colonia de él, en una colonia de él y sus boys. Y por eso soltó a estos delincuentes de todas las cárceles de Venezuela, solo con la condición de que se vinieran a Chile, solo con esa condición, a Chile, a hacer lo que los delincuentes venezolanos están haciendo hace mucho rato en nuestro querido Chile, en nuestra querida tierra. No me refiero a los venezolanos preparados, profesionales, honestos, técnicos o aquellos que han llegado mucho tiempo atrás con sus papeles en norma y en regla y han pasado todos los filtros. Me refiero a los otros, que son miles de miles de miles, no dicho por mí, que importa lo que yo diga, dicho por este señor, que tiene nombre, apellido y domicilio conocido. Impresionante, me dijo Tomás, lo que quiere Maduro es convertir al Venezuela que él ha convertido, a convertir a Chile como el Venezuela que él ha convertido en una colonia, en un lastre, en una miseria. Porque en la miseria son los comunistas los que mandan, en la miseria los comunistas tienen el poder, en la miseria, en la pobreza y en el abandono, ese grupo gigante y corrupto, manda, lidera, comillas, lidera. Estoy haciendo una síntesis de una conversación.